...que se van a ventilar en la prepublicación del reglamento. Asegurarnos que las plazas que se creen sean nuevas, ¿no? Y que no se produzcan despidos para generar espacios para los jóvenes. Tampoco vamos a permitir que se sustituyan por contratos a plazo fico. Se incluirá el reparto de utilidades de acuerdo a ley, y esto no es extra ley, no va más allá de la ley, por lo tanto no es inconstitucional, se tipificarán infracciones y se sancionarán con fuertes multas. En el caso de fraude a la ley, por la ley prevé el fraude y la tergiversación del contrato, que en muchos casos van a pasar los 380 mil soles. Se establecerá que dentro de los 90 días, ¿no?, el empleador tiene la obligación de capacitar, se precisará que el empleador debe apoyar al joven que no culminó la secundaria para que se matricule y culminó la secundaria, dándole las facilidades dentro de los 60 días, que se otorguen los certificados de capacitación permanente, y los jóvenes, pues este es un contrato temporal, se inserta en la bolsa única de promoción del empleo para que puedan tener más fácil reinserción laboral, y fundamentalmente, la Zunafil es una entidad buena. No es cierto, han querido estigmatizar a la Zunafil, los empresarios se quejan, dicen que muchos sancionan, pero se está actuando con el peso de la ley. La Zunafil va a crear una unidad especial para velar por el cumplimiento de esta norma. Son propuestas que se van a plantear en el reglamento, y pues si vayamos al debate. Ahora, hay algunos puntos precisos que son reclamados, CTS, gratificaciones, seguro de vida, asignación de la vida. Seguro de riesgo lo tienen. Lo que pasa es que si no volvemos al régimen general, pues, no, y insisto, estamos dando hoy a los jóvenes que no tienen nada. Yo me pregunto cuántos jóvenes, aquí, y les pregunto a ellos, han trabajado como jóvenes informales, pero con la verdad. Yo he trabajado como jóvenes. Ya han trabajado, yo ayer he estado casi con 300 jóvenes, y me reconocieron que apoyaban la norma, que casi 250 no habían estado en régimen informal. Entonces, que no tienen nada. Se les enferma el hijo a una madre soltera, y simplemente tiene que estar viviendo de la caridad. No tienen ocho horas de trabajo, no tienen vacaciones, no tienen sindicalización. Por eso, respeto la magnitud de la movilización, pero son un millón ochocientos mil jóvenes. Y no es correcto, pues, irrogarnos la representación de todos. De acuerdo. Ahora, yo quisiera contar algo. A ver, ¿tu nombre? Kevin Donaire, del Centro Federal de Sociales y de San Marcos. Parece que es más bien el ministro el que no quiere escuchar. Porque nosotros no estamos viniendo acá a discutir una que otra cuestión técnica que nos queden dudas. Nosotros estamos en contra de que no se amparen derechos dentro de la ley. Eso es el punto. ¿Cuáles son los puntos precisos que usted reclama? Mira, como yo, yo como trabajador informal, que he sido también, no tenía CTS, no tenía ratificación, vacaciones tampoco. Y es lo mismo, casi lo mismo, excepto lo de las vacaciones, con esta ley. Se recortan muchos derechos. Se dice que la jornada de trabajo es ocho horas, pero no impide que hayan horas extras, que es lo normal. Ahora, este régimen no va a obligar a las empresas a que se formalicen o que lo asuman, porque es un régimen opcional, que lo puede asumir o no lo pueden asumir. Entonces no va a generar ninguna obligatoriedad, si es que lo que se quiere es darle esta formalidad, esta planilla al trabajador. Y ahora, se pone una especie de chantaje, en realidad, como, bueno, no tienes nada, tu experiencia no cuenta porque no es formal, entonces yo tuve una experiencia formal, pero sin ninguno de los derechos. ¿Qué de malo tiene...? ¿Ninguno de los derechos? Bueno, reducimos de muchos derechos, vale la precisión, vale la precisión. Entonces, ¿qué de malo tiene darle los derechos que se merece a todo trabajador? Porque acá no es una cuestión de favores, sino es una cuestión de dignidad del trabajador, dignidad de la persona. Una persona no puede vivir con 750 soles. No me da lugar. Si me permite, antes... Bueno, yo primero de ahí te paso. Ya. Bueno, sí, primero para decir algunos temas. La mesa juvenil que se creó en el 2011 no sesionó hace siete meses. Yo le digo con todos los respetos, señor ministro, está mintiendo. Se habrá reunido realmente la comisión principal de los mayores, pero la mesa juvenil... A ver, pero yo no voy a permitir frases agresivas, porque no soy ningún mentiroso. Por favor. He convocado al Consejo del Trabajo, hemos designado al secretario técnico, tenemos fechas y respetos, guardan respetos. Con todo respeto, le he dicho, es que no se va a decir algo. Yo soy miembro de la mesa de diálogo juvenil. Hemos presentado un documento hace dos, tres días, diciendo que no ha sesionado hace más de siete meses. O sea, la mesa juvenil es solamente puro... Jóvenes de las cuatro centrales sindicales. Es cierto que no ha sesionado la mesa de diálogo juvenil. No, yo hablé del Consejo del Trabajo, que es el de obligatoria. Respecto de la mesa. Pero a mí me hablaban por el Consejo del Trabajo. Nosotros hemos... No, pero la mesa juvenil es... Está bien, pues. No vamos a entrar en ese tipo de puntualismos. No, sin eso. Bueno, sin llegar a eso, solamente es decir la verdad. Segundo, efectivamente, la formalización, si no hay fiscalización, si no hay fiscalización, son 300 inspectores nada más que no alcanzan, no abarcan. Entonces, si son 300 y peor que están en huelga... Ese es un punto en el que se ha insistido. No, no, no se puede. Y peor del presupuesto que tiene el Ministerio del Trabajo. Segundo, bueno, esta ley va a favorecer a las grandes empresas, no a las pequeñas y microempresas, porque ellos tienen ya su propio régimen. Entonces, ¿para quién está creado esto? Está creado por las grandes empresas, para que hagan uso y abuso a la ley. Ahora, si es que dicen, no, las empresas no van a entrar en eso, es mentira, porque vemos las multas. Esto, personalmente, son centrales y sindicales que paran multando a la empresa. De acuerdo. Y el premio es el 30% menos. Finalmente, doctor Raúl, con mucho respeto, yo pregunto qué pasa si alguno de los ministros, algún congresista, lamentablemente, fallece una de sus hijas, uno de sus familiares cercanos. Y recién vamos a pelear por el seguro de vida de este joven, ¿no? Entonces, pongámonos en sus zapatos. Sí, ministro, dos cosas que efectivamente han estado presentes constantemente en esto. Es efectivamente una norma para las grandes empresas. Se ha insistido mucho en que esta norma parte del Ministerio de Economía para encontrar una fórmula que permita reactivar la economía. Y lo segundo, la verdad es que todo el mundo tiene desconfianza con respecto a la fiscalización, porque todo esto nos lo demuestra en el pasado y porque todavía no tenemos, pues, la seguridad de que la fiscalización está presentada en el Ministerio de Trabajadores. Habrá, doctor Raúl, este, el 70% de la microempresa es informal, con trabajadores que no tienen nada, con trabajadores que no tienen ningún derecho, con trabajadores que son invisibles, con trabajadores a los que el Estado les dio las espaldas, cinco, cuatro de cada cinco. Entonces, es una norma que se está dirigida fundamentalmente a ese sector de la microempresa y pequeña empresa, que, por ejemplo, el Estado va a pagar un año de seguridad social. Y por ahí decía, ¿van a pagar la seguridad social de la CONFIEM? No, la norma dice clara y expresamente para la micro y para la pequeña empresa. La norma sanciona y excluye de esos beneficios a las empresas que han tenido fraude en la interpretación de la ley y tienen sanciones por infracción a la norma laboral. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es fundamentalmente ir a ese vasto sector de casi 750 mil personas que hoy ya no tienen nada. Y en el tema Zunafil, don Raúl, Zunafil es una buena entidad. Zunafil la creó este gobierno en el 2013, un entidad reciente. ¿Y sabe qué hemos hecho? Pensamos llegar el 2016 a todo el Perú. Y en cuatro meses en el Ministerio hemos logrado llegar a ocho regiones. Estamos llamando a concursos con remuneraciones altas, superiores a las de los trabajadores del Ministerio de Trabajo. Estamos consolidando la Zunafil con cuenta de fiscalización. Y los empresarios se quejan, acá escucho al revés, ¿no? Los empresarios están cuestionando la labor de Zunafil, que dicen que es muy estricta contra los empresarios. Seguiremos así. Vamos a escuchar ahora a Jorge Rodríguez. Sí, primero que le han quitado facultades a la Zunafil, y eso habría que decirlo, ¿no? Y lo segundo... ¿Cuál es facultad? Lo segundo, para poder redondear la idea, el ministro está contraponiendo un argumento con el nuestro, como si nosotros nos negáramos a la formalización de muchos trabajadores que son explotados, tanto cuando están en el régimen general, porque no se cumplen las ocho horas, no se cumplen el pago de horas extras, y una serie de abusos, como muchos de los trabajadores que trabajan en el tema informal. Pero lo que está haciendo esa ley es un régimen general, incluso para la gran empresa. ¿Por qué los trabajadores que ya han conseguido y tienen derechos y un nivel de vida superior en la gran empresa, tienen que entrar a un nuevo régimen laboral en ese rango de edad? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la justificación para que pueda haber eso? Si estamos diciendo que hay un ascenso en el empleo adecuado, entonces, si hubiera una norma que realmente quisiera darle incentivos a los jóvenes, el ministro hubiera hecho incentivos para la modificación de perfeccionamiento juvenil para los estudiantes, tanto técnicos como universitarios, suplásticas, pre-profesionales. Él lo ha dicho. No les pagan nada. ¿Por qué no le damos incentivos? Y realmente, si queremos hacer algo por los jóvenes que trabajan en la informalidad, bueno, señor ministro, el tema de generar empleo, de que haya más empleo, no tiene la justificación de generar una nueva ley, o un nuevo régimen. Y eso lo sabe usted. Ministro, respuesta, y después Kevin Donaire, no, perdón, en cambio de serrazar, y ahí desgraciadamente culmina el programa. ¿Por qué vamos a quitarle a los que tienen derecho? ¿Qué no está escuchando? Y no hay peor diálogo que el diálogo de sordos. Hemos sido precisos que esta norma va a permitir la generación de nuevos empleos. No se va a chocar con los que ya tienen empleos. Se va a penar y se va a sancionar. Si se despide a alguien para generar, para que ingresen los jóvenes, y esto va a tener el reglamento, simplemente opera la primacía de la realidad, y por el fraude en la ley que está regulado, la propia norma, este joven ingresará con pleno, con pleno derechos al régimen general. Es decir, esto no afecta a los que tienen derechos. Los consolida sus derechos. Esto solo va a ser para las empresas que generen nuevas plazas. Y eso se va a precisar en el reglamento. Y las prácticas profesionales, esto supera lejos a las prácticas profesionales. Yo puedo dar algunos derechos, pero el joven que quiere practicar utiliza este mecanismo con sueldo, con seguro social, con sindicalización, con ocho horas de jornada, y va a tener mucho más derechos que quien hoy tiene prácticas laborales. Muy bien. El ministro en verdad no ha respondido, en verdad, me parece, en el diálogo a estas preguntas que le estamos dando. Más bien, ha dado unos argumentos que creo yo que inclusive son rebatibles. Por ejemplo, el tema del seguro social. Señor ministro, usted está diciendo que el Estado va a pagar el seguro social de estos jóvenes, así como el Estado paga el CIS. y los empleados que dan la plata para toda la bolsa del seguro social van a ser quienes van a finalmente asumir no solamente lo del seguro del CIS, sino también de estos nuevos jóvenes, porque es el Estado finalmente quien va a pagar. Y todos sabemos la crisis en la cual se encuentra en términos de dinero y de atención, las colas inmensas, la gran población en el seguro social de salud. Digamos, esto va a acrecentar y profundizar la crisis de la salud. Ministro, eso es lo que usted está planteando. Imagínense, acá les digo ya la solidaridad de todas las personas que van al seguro, vamos a tener peor atención, por un lado eso. Y por otro lado, señor ministro, los derechos se ganan y la gente que está en planilla ha ganado derechos por años. La CTS, la gratificación, en fin, las vacaciones, la escolaridad. Usted le está quitando, vamos, escolaridad a gente de 18, 24 años que ya tiene hijos. Estos son derechos ganados. Es como decirle a la mujer que ha luchado por el derecho a voto que ahora se le va a restringir. Son derechos ganados que se han ganado por años de lucha, señor ministro. Usted está restringiéndole como si le restringiera a la mujer el derecho al voto. Ministro, usted de otra vez. Bien, pero, les pido reflexionar. Ahora se molestan porque el Estado les paga el seguro social. La economía peruana es sólida. Tenemos dinero. Le vamos a pagar, no sale de ustedes, le vamos a pagar el seguro social. Entonces, señor ministro. Le vamos a pagar, le vamos a pagar el seguro social solo los trabajadores de la microempresas para fomentar la formalización. Son pequeñas empresas con 10 trabajadores, a lo más, con entornos familiares. Muchísimos trabajadores con entornos acostúmbrense jóvenes al diálogo democrático. Yo no los interrumpo. Son empresas pequeñas que pueden colapsar, que el Estado va a financiar el seguro social por un año a efecto de lograr la formalización. Y al ingresar a la formalización aumenta la recaudación tributaria, aumenta la seguridad y los jóvenes adquieren derechos. Y en cuanto a los derechos ganados, estamos hablando con claridad. No se va a afectar ningún derecho ganado. Los que tienen el derecho ganado se les respeta. Esta ley va a penar a las empresas que quieran despedir para contratar. Solamente se va a permitir estos contratos con nuevas plazas. Está clarísimo. Entonces, no se afecta ningún derecho ganado. Más bien, a quien no tiene nada le estamos dando. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias al ministro, Fridio Taro, a Gabriel Salazar, Jorge Rodríguez, Kevin Donaire y a Metal Bugar. Ha sido un diálogo interesante, naturalmente no concluyente todavía. Muchas gracias. Gracias. 9 y 24 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa.